La Asamblea Nacional realizó una sesión solemne en conmemoración del 44 aniversario de Constitución de la Policía Nacional, donde se dio a conocer la resolución número 5-2023, otorgando el reconocimiento a los sentinelas de la alegría del pueblo, por garantizar el orden público, la paz y seguridad de las familias nicaragüenses. Desde este hemiciclo de la Asamblea Nacional le decimos a nuestro pueblo, aquí está su Policía Nacional, nacida del seno popular, que después de 44 años continuamos comprometidos con su seguridad, Policía Nacional, Policía Sandinista, Policía Sandinista porque Sandino es la guía de nuestra patria. Todos aquí unidos bajo el ejemplo, la imagen, la historia, la construcción que nos enseñó Sandino, Sandino la esencia, el que sintetiza los valores nacionales a través de los siglos. Durante el acto se bebió un derroche cultural, entre cantos y bailes, los presentes pudieron deleitarse de la música revolucionaria y testimonial a cargo de la Cámara Tabac. La Policía Nacional dio a conocer a través de la nota de prensa 13-2023 el ascenso de 33 comisionados generales, 19 mujeres y 14 varones, quienes por sus méritos y compromiso asumirán las jefaturas y conjefaturas en las diferentes estructuras policiales del país. A primeras horas de la mañana de este 5 de septiembre, en los diferentes municipios del país se realizaron dianas conmemorando el 44 aniversario de constitución de la policía, que fueron acompañadas por el tendido político y población en general, que se sumaron a la alegría de los azulitos. En la subdelegación del barrio San Judas, en Managua, fue inaugurado un moderno Centro de Atención a la Ciudadanía, nombrado en memoria al inspector Julio César Narváez Valle. Instalaciones donde los pobladores de esta zona y barrios aledaños pueden acceder a más de 20 trámites policiales de una manera rápida y ágil. Esta semana, en los municipios de Diriamba y San Pedro de Lóvago, fueron inauguradas una segunda oficina de comisaría, con las cuales se fortalece la atención y protección de las mujeres que habitan en estas zonas de Carazo y Chontales. La captura de 37 elementos vinculados a delitos de peligrosidad y la ocupación de 24 libras y 100 plantas de marihuana, dos armas de fuego y una motocicleta, son parte de los resultados obtenidos por la institución policial en el enfrentamiento a la delincuencia en el país. A través del Plan de Prevención y Seguridad de las Comisarías de la Mujer, se realizaron 17.980 visitas casa a casa a 47.322 madres de familia. 2.789 charlas y 565 conversatorios con madres y sus núcleos familiares. Asimismo, se dio a conocer los resultados del Plan de Seguridad Ciudadana y Seguridad en el Campo, que permitieron brindar cobertura a 37.710 servicios de vigilancia y patrullaje a pie y motorizado, además de 10.485 visitas de presencia directa a 4.496 pobladores de 11.555 comunidades y 2.430 productores en 2.304 fincas y haciendas.